En conferencia de prensa efectuada la mañana de este jueves, la diputada Carolina Goych, junto al presidente regional de la CUT, Dalibor Eterovi, entregaron sus apreciaciones respecto al anuncio efectuado este miércoles por el presidente Sebastián Piñera sobre leyes de excepción. La diputada enfatizó respecto a la atención por 25 años de las leyes de excepción que se debe valorar la decisión de dar estabilidad a estos incentivos. Yo valoro mucho que haya un horizonte de tiempo que permita a un inversionista programarse efectivamente y saber que estos beneficios van a estar, que estos incentivos van a estar. Pero creemos que la extensión y el proyecto que se va a enviar en el proyecto al Parlamento tiene que ser una oportunidad para mejorar lo que hoy día existe. En tal sentido, expresó la parlamentaria, se debe incorporar la perspectiva de los trabajadores, ya que hoy en día gran parte de los recursos que llegan a esta región por leyes de excepción quedan en el empresario y no llegan al trabajador. Agregó Goych que con el sueldo mínimo existente actualmente es difícil vivir y mantener una familia, especialmente acá en Magallanes, por lo que se pretende avanzar en este ámbito, que con la bonificación a la mano de obra existe un sueldo mínimo diferenciado. Por su parte, Dale Boreterovi expresó que se ha trabajado y que hoy en día existe una propuesta concreta sobre el sueldo mínimo diferenciado. Se propuso que 221.000 pesos era un buen número, un 30% por sobre lo que hoy día es el sueldo mínimo. Esa es la propuesta que existe, aparentemente no ha sido acogida. Está en un proyecto que se pretende presentar, esperamos que se presente en esas mismas condiciones, que lo acoja el Ejecutivo en este caso. Agrega Eterovich que se debe hacer un alcance en este sentido, y es que la bonificación a la mano de obra va a quienes pagan un sueldo mínimo, incluso quienes pagan menos del sueldo mínimo, por lo que un empresario que viene a la zona tiene incentivos para invertir e incentivos para pagar menos, situación que no debía ocurrir, y por ello el Estado debe hacerse cargo de este punto, ya que es la gran demanda de los trabajadores hoy en día, recalcó. Gracias. 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 Gracias.